... y un mes, algunas de esas marcas que se han implantado en el año 22 son solo un anticipo de las que están por venir con 4SYSON, WV o con la reciente adquisición del mítico Hotel Incosol. A este desembarco yo desde aquí también quiero reconocer el enorme esfuerzo de los establecimientos decanos de la ciudad. Enhorabuena por esa apuesta para modernizar las instalaciones dentro del decreto del marco de la Junta de Andalucía a hoteles emblemáticos como es el San Cristóbal, como es el Hotel Fuerte, como es el Guadalmina, Los Monteros o el Hotel Lima que recientemente, concretamente hoy ha sido merecedor de un premio en las 10 mejores proyectos en cuanto a renovación apostando por la sostenibilidad. Enhorabuena, enhorabuena por haberlo hecho posible. Yo termino, ya lo veis lo que tenemos aquí, termino con una idea clarísima. Este año Marbella acude a Fitur con un añadido más, una visibilidad de un sector muy potente, nuestro sector del golf. La celebración de la Sol Gein Cup, el evento de golf femenino más importante del mundo, que tendrá lugar en el mes de septiembre y que por lo tanto habrá muchísima actividad durante todo el año 2023, tendrá como centro vertebrador Marbella. Y creo que es una magnífica oportunidad para que esos 350 hogares que van a ver cómo se retransmite este evento sea ese escaparate que pueda permitir conocer cómo se vive, cómo se trata, cómo se disfruta la práctica de un deporte, pero además una ciudad maravillosa. Termino mi intervención, como decía. Hoy vamos a proyectar un vídeo, un vídeo que es una imagen, la imagen de una ciudad donde tiene algunos de esos rincones, de esos principales atractivos, donde damos y apostamos por recuperar esos nómadas digitales, que en definitiva fue el turismo residencial previo. Y a todos ellos les decimos que no hay un lugar mejor para trabajar, para emprender, para invertir o para vivir. Marbella es eso. Marbella, San Pedro, nuestro destino, ya que tenemos aquí a una parte muy importante de San Pedro. Marbella, San Pedro, es el lugar donde siempre soñaste vivir. Muchísimas gracias a todos.